... Tri Fitness 31 con la colaboración del Ayuntamiento de Jalance... ...organiza la primera marcha ciclodeportiva de Jalance. La marcha cuenta con dos distancias, una de 184 kilómetros con 3.200 metros de desnivel positivo... ...y otra de 120 kilómetros con 2.200 metros de desnivel positivo. La prueba de 184 kilómetros consta de un espectacular recorrido... ...que transcurre por las localidades de Jalance, Jarafuel, Otonel, Dos Aguas... ...de Loro, Cofrentes, Zarra y Teresa de Cofrentes... ...con la ascensión de tres puertos de segunda categoría y uno de tercera. El primer puerto al que se enfrentarán los y las participantes de la marcha... ...será el Cinto de la Cabra, 6 kilómetros a un 6,6% de pendiente media... ...llegando a una cuota máxima de 994 metros... ...catalogado como puerto de segunda categoría. Una vez coronado, los y las ciclistas rodarán por Muela de Cortes... ...rumpo a la preciosa aldea de Otonel... ...uno de los últimos reductos moriscos del Reino de Valencia. Desde Otonel, los y las participantes continuarán rumbo a Dos Aguas... ...atravesando el espectacular paraje de los Cañones del Júcar... ...con varios túneles excavados en la montaña... ...y pasando por el Castillo de Cabas. Seguidamente y tras cruzar el bonito puente colgante sobre el río Júcar... ...se dará inicio a la ascensión a la Muela de Dos Aguas... ...cuerto de segunda categoría de 10,4 kilómetros... ...al 4% de pendiente media. Justo a mitad de puerto habrá un pequeño descanso... ...para cruzar la población de Dos Aguas. Una vez coronado el puerto, descenso rápido en dirección a Macastre... ...para, a los pocos kilómetros, tomar el desvío hacia el pantano de Forata... ...el cual llevará a los y las valientes hacia el inicio del siguiente alto... ...la Chufa, subida de tercera categoría de 4,5 kilómetros... ...al 5% de pendiente media. En ese punto de la marcha se podrá disfrutar de unas bonitas vistas sobre el pantano. Una vez coronada la Chufa... ...a sus 631 metros de altitud, empezará un descenso que llevará a los y las ciclistas... ...hasta Oro y Cortes de Payas. La siguiente población por la que rodarán los y las participantes será Cofrentes. Concretamente la marcha recorrerá un tramo de Pemba donde sin haber ningún puerto como tal... ...las piernas sí deberán enfrentarse a multitud de repechos que harán incrementar el desnivel positivo. Tras cruzar la bonita población de Cofrentes justo por el puente... ...desde donde se aprecia la unión del río Gabriel con el río Júcar... ...los y las ciclistas se dirigirán por la Nacional 330 hasta Jalance. Ya dentro de la población, los y las participantes pasarán por debajo del arco de salida y meta... ...con 120 kilómetros en sus piernas. En ese momento habrá finalizado la aventura para quienes hayan decidido cubrir la distancia menor. El resto proseguirá porque todavía les restarán 64 kilómetros. Eso sí, antes podrán reponer fuerzas en el avituallamiento y afrontar mejor la última parte del recorrido. Nada más salir de Jalance dará inicio el cuarto y último puerto de la jornada, Moraguete... ...un segunda categoría de 9,7 kilómetros al 4,4% del pendiente media. Su cima está ubicada a 798 metros de altitud. Una vez se corona el puerto en el kilómetro 132 de la marcha... ...los y las supervivientes se dirigirán hacia la localidad de Zarra... ...teniendo que superar algún que otro repecho más durante el trayecto. Desde Zarra, los y las ciclistas buscarán la Nacional 330 en dirección a Jarafuel... ...dejando a la derecha Teresa de Cofrentes. Eso sí, antes de cruzar la localidad de Jarafuel... ...tendrán que superar el último repecho de la jornada, otros 100 metros más de desnivel... ...que sumarán los 3.200 metros acumulados. Será el último esfuerzo del día ya que desde ese kilómetro 178 hasta la llegada a Jalance... ...los y las ciclistas disfrutarán de un rápido y gratificante descenso. Todos y todas las ciclistas recordarán su participación en la marcha... ...con este magnífico maillot que GOVIC nos ha preparado sin escatimar en calidades de material. Si te gustan las marchas con encanto... ...dejante a la primera marcha ciclodeportiva de Jalance... ...el Valle de Ayora, la Canal de Navarres y la Olla de Buñol te esperan.